... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Eso es lo que quiero hacer? Muchos llaveros. No hay como recorrido de cada lado un bíblico. Mira, aquí piden un bíblico. Pidele un bíblico. Mira, las mantas, las ruedas, los charpes. El cabello es muy pesado, aparte como él lo hizo, se resbala. Podrían usarse, pero tienen que usarse dos. Ah, que alivio. Aquí fue donde está abierto. Yo le voy a dar una vuelta a ustedes. Vuelta después. Allá, allá, allá. Ahí, Josquín. Ande. No sé. No sé. Pero piden un bíblico. Mira, ahí está. Tú, ¿viste? Anulado. Y hermoso. ¡Eh, mané! Después le voy a poner música No, no, a ver, para arriba de YouTube y chau Antes le ponía musiquita, le editaba Titulito Pero no, chau